¡Suscríbete al canal! El jefe del equipo Seneca, Marcus Ata. Marcus, todos conocemos el duro revés que se ha llevado el equipo y le deseamos lo mejor a Yume. ¿Pero sale rentable seguir compitiendo? Hemos llegado muy lejos. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Abandonar? Yo no soy así, ni tampoco Ajit, ni por supuesto 22, y mucho menos Yume. Seneca nunca huye de un desafío. Tenéis una voluntad de hierro. Os deseo mucha suerte para la carrera. Tú esfuérzate al máximo, concéntrate e intenta ganar puntos. Es lo único que podemos hacer. Resiste. Salud. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.